Las comisiones de presupuesto y finanzas del Congreso del Estado están terminando de revisar los proyectos de leyes de ingresos, informó el diputado Javier Díaz González, quien dijo que no habrá nuevos impuestos y los actuales se incrementarán a un máximo del 5%. Tenemos todavía la semana que entra para poder concluir y se pasa el pleno entre el 1 y el 15 de diciembre para poder aprobar el pleno las leyes de ingresos de los 38 municipios. Del 1 al 15 de diciembre se estará recibiendo el paquete económico del gobierno del Estado, donde viene el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos, la ley de coordinación fiscal, la de participaciones federales hacia municipios también y pues se estará revisando también en los primeros días de diciembre. Y explicó que los aumentos serán mesurados. Lo que se autorizó es un incremento de tasa inflacionaria hasta el 5%, es lo que se está incrementando. Hay municipios que están proponiendo nada más el 3.5%, otros 4%, pero con un tope hasta el 5%. De inflación de julio del año pasado a julio de este año estuvo en un 6.33%, pero el límite que pusimos nosotros fue un 5% de incremento. No se permitió a los municipios crear nuevos impuestos y los valores catastrales que sirven para calcular el pago del predial también subirán hasta un 5%. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.